Bueno, yo represento al Movimiento Socialismo, la lista 240 junto con Julia Di Santi y que nos referenciamos a nivel nacional junto a Manuela Castañeda que bueno, está haciendo la campaña en la provincia de Buenos Aires y en ese sentido somos parte de propuestas que estamos llevando en más de 13 provincias. El Movimiento Socialismo que tiene una rica historia de participación democrática en los últimos años trabajó casi, podríamos decir, con la búsqueda de que la izquierda pudiera ir unida. ¿Qué pasa con la izquierda cordobesa que no logran acuerdos y en las últimas elecciones termina dividiéndose en desmedro de aquellos que quieren aportar su voto a los sectores de izquierda? Bueno, el tema central que hay es que en general la población busca la unidad de la izquierda, nosotros estamos totalmente de acuerdo y persiguiendo ese objetivo, pero que realmente para poder llevarlo adelante necesitamos de la voluntad también política de los integrantes del FIT. Nosotros hemos propuesto hacer un debate público a Del Caño, acá las figuras del FIT también, para ver las propuestas reales y concretas que tiene que llevar un frente y también los términos del mismo, algo que debe ser público. Lamentablemente no se concreta, pero sí creemos que si el nuevo MAS logra pasar el piso electoral del 1,5% en las próximas elecciones, entonces creemos que se puede destrabar y poder discutir para que nuevamente la izquierda sea una alternativa para el conjunto de las y los trabajadores y la juventud. Perfecto. Eduardo, te tengo que hacer una pregunta muy profunda, hasta te diría casi, si bien es política, pero también es social, muy profunda. Hay mucho sector de la izquierda, mucho sector en la Argentina de la izquierda que terminó acompañando los procesos del kirchnerismo. ¿Considerás vos que el kirchnerismo, primero, si es de izquierda y si el kirchnerismo terminó levantando banderas de la izquierda y que terminó siendo estas banderas que levantó el kirchnerismo de derechos humanos, entre otros aspectos, por ahí el fracaso del no acompañamiento de tantos votos que la izquierda habitualmente supo tener en Córdoba? El gobierno le cedió. Creemos que actualmente tienen un discurso, si se quiere, social hacia el conjunto de la población, pero en las medidas concretas económicas le vienen cediendo a los grandes grupos económicos y de eso creemos que ese es el límite que hoy tiene el Frente de Todos y el kirchnerismo. Y acá en particular, en Córdoba eso se ve agravado, más aún, con los candidatos que tiene, como Caserio, que hombre del riñón hacemos por Córdoba, el azotismo, y el propio Martín Gil, que es un hombre que más acompañó las medidas más progresivas que tuvo el kirchnerismo. Y en ese sentido creemos que hay hoy un sector de los propios votantes del kirchnerismo que empiezan a ver con simpatía al líquido. Bien. Bien, Eduardo, muy bien la respuesta. Eduardo, ¿considerás que va a alcanzar el movimiento socialismo pasar el 1,5%? Ustedes vienen trabajando fuertemente en ese sentido. Viste que ya no se pueden hacer más actos, que todo se trabaja mucho desde la virtualidad. Hoy ya es más difícil para todos los sectores poder agrupar en actos masivos y demás. ¿Cómo se la están ingeniando para poder llegar a las poblaciones de sectores populares para llevar la idea? Mirá, nosotros creemos que sí, hay un punto que vos decís que es muy interesante, que es una elección en pandemia. ¿Cómo va a reaccionar la población? Es decir, yo he contado de la población y muchos hablan del electorado. Yo vivo en un barrio, el principal barrio Fabril de Córdoba, soy docente. Tengo un diálogo cotidiano con la gente que están muy preocupados por el salario, por sus condiciones de vida. Y que las elecciones medios que... Es como que no se discuten propuestas. Las elecciones la gente las ve muy lejos de sus reales necesidades. Sí, sí. No hay ningún grupo político ni de la oposición y del gobierno que hayan dicho, bueno, para resolver estos problemas económicos que tienen esta la propuesta, no. Discuten el cumpleaños de la compañera de Fernández o discuten de los carpinchos. Nadie discute de fondo. O hay que juzgar a Cristina. Cosas que son secundarias a las necesidades reales. Entonces, en ese sentido, vemos una campaña y que, en ese sentido, creemos que es muy importante la campaña que venimos haciendo desde Roma. Junto a Manuela Castañeda, hemos impuesto un debate. Los 100.000 pesos de mínimo de salario para el conjunto de la población. El pase a planta permanente de todos los sectores precarizados. Que dinero hay, que hay que sacarle a las retenciones, a las grandes empresas agroexportadoras y a los sectores concentrados en la economía a hacer un aumento progresivo de los impuestos. No puede ser seguir con la lógica del capital. Y hemos iniciado un debate con aquellos sectores que quieren marcar una presión al gobierno por derecha, como son los sectores libertarios. Manuela Castañeda se le paró a mi ley diciendo, lo que vos querés es arrebatar los derechos que tienen los trabajadores. Yo trabajé, era trabajador en la época de la dictadura. Lo primero que quisieron hacer los militares fue arrebatarnos los convenios colectivos de trabajo. Y hubo luchas durante ese periodo, hubo desaparecidos. Eso es lo que quiere mi ley, lo que quiere es ver. Y luego más, tenemos el orgullo de decir, hemos marcado en un sentido la agenda a partir de las necesidades reales que tienen las y los trabajadores, la y los la juventud. El tema del salario, 100.000 pesos. Pase a planta permanente y decirle no a estos sectores libertarios que se quieren presentar como antisistema. Y en ese sentido creemos que hemos podido llegar con nuestro mensaje y esperamos que la población a la que nosotros nos estamos dirigiendo, nosotros queremos la solución para la amplia mayoría de la población. Y en ese sector creemos que hay posibilidades que nos voten, creemos que quieren escuchar al nuevo más, quieren una renovación también por izquierda, quieren la renovación de las figuras de izquierda también. Y en ese sentido creo que la campaña que estamos llevando adelante junto a Julia Dizán y acá en la provincia de Córdoba está impactando con estas propuestas. Porque estamos llevando propuestas en una campaña donde nadie quiere hablar para no comprometerse en un futuro que lo más probable sea el ajuste porque quieren cumplir con el Fondo Monetario Internacional.